Y para hablar del ajuste tan temido, ¿no? Tantas cosas se dijeron del ajuste, se hablaba de 300.000 millones de pesos, esto es lo que se había establecido, es el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional. En su momento se dijo que es un ajuste que va a ser compartido, 50% la provincia, 50% la nación. Hubo reunión con los gobernadores, se habló luego que las provincias van a ajustar 100.000 millones, la nación 200.000. Ahora, todo esto es hablar de cifras, pero nunca se habló de dónde va a ser el ajuste, qué es lo que se toca. Cada vez que uno, inclusive, entrevista a algún funcionario, me tocó a mí con el propio gobernador, no hay una definición concreta de decir, bueno, estos son los puntos donde vamos a bajar los valores y donde vamos a intentar hacer el ajuste y llegar a los que nos piden nación o a los que acordamos con nación. Sí apareció nación con algunos conceptos aislados, lo hemos visto con TELAN, lo hemos visto con el CENASA, bueno, hemos visto acciones absolutamente cuestionables, muchas de ellas y medidas efectistas, porque en valores no estábamos viendo cifras que realmente llamen la atención. Lo que pasa es que en las últimas 48 horas, casi de la mano con la estampida que pegó el dólar, con un nuevo conflicto con la tasa de interés, con una situación bravía en la economía argentina, hemos visto algunos anuncios, unos que ya están en el boletín oficial de hoy, que han sido oficializados y otros que están en plena etapa en el horno, digamos, moldeándose como para salir a la calle, que han generado una imagen absolutamente clara y totalmente bestial de cómo va a ser el ajuste. Antes de ayer conocimos este adjunto en los sectores del campo, cuando tocaron mediante tres decretos algunos conceptos, uno de ellos suspender por seis meses la rebaja que tenían, no es cierto, en las retenciones, para las harinas y el aceite de soja. En una palabra, el poroto de soja quedó separado, va al producto procesado. Esto significa que esta disminución que tenía del 0,5 mensual, durante seis meses no se hace, hay un atraso del 3% en este tema, uno de los aportes que hace un sector como el agro, en la parte de material procesado, ha generado un conflicto y la queja. ¿Cuál dice que es el fundamento? Y es un sector que puede hacer un ajuste adicional. En la devaluación se ve fuertemente favorecido. Con el dólar a 30, bueno, hay una sobreutilidad que dice que esta es la manera que la compensa. Por un lado esto. Por otro lado, la reducción en un 66% del reintegro de impuestos a las exportaciones. A quienes exportan se les devuelve una parte de los impuestos pagados en la Argentina. Bueno, esto tiene una reducción del 66%. El tercero, y el que ha generado mayor estupor y ha impactado fuertemente las economías provinciales, tiene que ver con el Fondo Federal Solidario. ¿Qué es el Fondo Federal Solidario? Lo que se conoce como el Fondo de la Soja. Fue creado en el año 2009. Hay que decir de entrada que de acuerdo a la Constitución Nacional, los derechos de exportación son exclusivos de la Nación. Esto es lo que dice la Constitución. No quiere decir que la misma Nación no pueda cederlo como pasó con este caso en el año 2009 con el Fondo Federal Solidario. Donde el 30% de lo recaudado por el derecho de exportación del grano, del poroto de la soja, ha ido a formar este Fondo Solidario. Que se distribuye entre un 70% para la Nación y un 30% para las provincias. Este fondo es un fondo importante, significativo, para que usted se dé una idea, el ahorro que se habla, que se va a producir entre lo que queda del 2018 y el 2019, estamos hablando de 8.500 millones de pesos para este año y de 26.500 millones de pesos para el año que viene. El conjunto de los tres decretos hablan de una disminución de 60 a 65.000 millones de pesos. Claro, pero este fondo es el que ha generado un gran conflicto en todas las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias lo distribuyen inmediatamente a los municipios. Es un fondo que se creó con un fin muy específico que es la realización de obra pública. Obra pública que tenía que ver con agua potable, con pequeños desagües, con claca, con cordones cunetas, con algunos asfaltos, con pequeñas obras viales. O sea, es ese fondo donde los municipios hacían esa pequeña obra pública que llegaba al vecino. Tenía un impacto muy grande, generaba mano de obra inmediata en la región y a su vez también permitía, si se quiere, hacer política al intendente de turno porque de esta manera llevaba esas pequeñas obras que llegan al vecino. Bueno, en este fondo que dejó de llegar, para que ustedes se den una idea, para Jujuy significa mil millones de pesos menos entre lo que va de este año y lo que falta del año 2019. Dicen que 700 millones de pesos al año lo que recibía la provincia de Jujuy por este fondo. Se distribuye 70 y 30. La única provincia que distribuye distinto es alta, 50 y 50. El resto lo hace de esta manera. Quiere decir que la provincia de Jujuy deja de recibir 490 millones de pesos al año y los municipios dejan de recibir 210 millones de pesos. Ayer lo escuchábamos al intendente de la capital en Sin Límites decir, son 70 millones de pesos al año que me dejan de llegar, no sé qué lo voy a hacer, se paraliza completamente esa pequeña obra pública que hacen los municipios en distintos barrios, en distintos lugares. ¿Qué provincias no tienen este conflicto? No lo tiene La Pampa y no lo tiene San Luis. Son las dos provincias que no lo reciben de este fondo. ¿Por qué? Porque no firmaron el Pacto Fiscal Federal de hace dos años, donde este fondo era lo que venía a parar en compensación por este pacto fiscal. Porque también hay que decirlo de que este fondo fue creado y de alguna manera compensaba una rebaja de impuestos que le imponían a través del Pacto Federal a las provincias. Bueno, ahora sacan este fondo y la reducción de los impuestos queda, las cajas provinciales sufren este ajuste. Esta es una parte del que estamos hablando. Este ya está, está en el boletín oficial del día de hoy y ya lo sufren las provincias. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte tiene que ver con la eliminación del IVA como impuesto coparticipable. Hay una parte del impuesto a valor agregado que llega a todas las provincias. Bueno, ¿qué se está negociando ahora? ¿Qué se está evaluando? Se está evaluando que el ANSES, que recibe el 11% del IVA, vaya a recibir ahora entre el 16 y el 19. Esto quiere decir que la plata que llegaba a la provincia va a ir a parar al ANSES, a la caja para pagar las jubilaciones. Esto quiere decir que el conjunto de provincias deja de recibir entre 35 y 40 mil millones de pesos al año. Esto quiere decir que acá tiene un ajuste de 100 mil millones de pesos que se conocieron en las últimas 48 horas y que ante este grado de indefinición, si me permite la expresión, donde nadie sabía dónde va a estar el ajuste, bueno, la Nación con dos medidas se lo está diciendo claramente. La plata directamente no va a llegar. Es un sistema hasta con un alto grado de perversidad porque ya te están indicando a dónde va a tener que venir el ajuste. Ha generado un impacto grandísimo. Hay provincias como Tucumán que se han juntado todos los intendentes, pretenden alguna medida judicial para paralizar esto. Da la sensación que no tiene mucho asidero, como decíamos al principio. La misma Constitución dice que los derechos de exportación son de la Nación, digamos, en su propia reglamentación. Tiene la Nación todo el derecho así como lo cedió de recuperarlo ahora. Pero bueno, vamos a ver, el tema tiene que ver con una gran inyección política. Lo cierto es que son medidas que afectan a los más chicos porque esto no lo siente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin duda. Que tienen un alto grado de falta de federalismo porque las provincias más alejadas, digamos, de la capital son las que van a sentir el impacto de esto. Las que menos pueden defenderse. Pero bueno, si usted preguntaba dónde estaba el ajuste, tanto se habló y tampoco se anunció de hechos concretos. En estas últimas 48 horas hemos conocido algunas noticias que nos dicen claramente a dónde está llegando el cinturón que se está ajustando en la República Argentina. Gracias.